Entrar en esto de arquitectura del sur, cómo surge, qué enfoque tiene, las prácticas que ustedes realizan. Somos paridas y paridas por el 2001, por la crisis del 2001, que por entonces nos encontraba a PIS, que es Daniel Riu, y a mí, transitando dos ámbitos que son casi los tradicionales, la profesión con nuestra oficina de arquitectura, que aún conservamos, y la docencia en la facultad. Y que toda esa ebullición de 2001 nos puso a ver claramente, como esto de las deconstrucciones del feminismo, que la academia estaba enclaustrada, y que el espacio público tenía un potencial y tiene emancipatorio increíble, y bueno, y como que ahí empezó a gestarse lo que es arquitectura del sur, primero colaborando en procesos vinculados a los juicios por crímenes de lesa humanidad, colaboramos con relevamientos, la realización de planos y maquetas de lugares donde funcionaron centros clandestinos, que son todos materiales que por ahí no se sabe, que también están desaparecidos, digamos, no hay planos de los lugares donde funcionaron centros clandestinos, y que, bueno, a partir de esos primeros peritajes, eso generó estrechar vínculos de afecto y de confianza con organizaciones de derechos humanos, organismos, que fueron con quienes empezó a trabajar esta arquitectura del sur colectivo. Y después decir que tenemos dos espacios curriculares optativos en ese sentido, y uno tiene que ver con arquitectura, derechos humanos y memoria, donde seguimos construyendo y acompañando organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, y el taller sur, en el que también realizamos prácticas en el espacio público. Claro, y el otro ámbito era una cátedra de proyectos, que originalmente se empezó desarrollando dentro de lo que era la cátedra del arquitecto Marcelo Barrales, en donde hicimos varias construcciones en la zona de las Islas frente a Rosario, y eso después fue derivando en lo que se llama hoy, ya desde hace muchos años, taller sur y obrar en, porque en realidad, y cada dos años se va cambiando el material, es decir, taller sur, obrar en madera, taller sur, obrar en bambú, taller sur, obrar en ladrillo, o sea, cada dos años vamos cambiando el material, digamos, con el cual realizamos las construcciones. Sí, y por ahí lo que me gustaba agregar es que el material es un emergente de los territorios, no es que se trata de un material que decimos, bueno, este año vamos a explorar en ladrillo, o sea, si estamos trabajando en ladrillo es porque hay una serie de vecinos y vecinas que son ladrilleros, ladrilleras, y a partir de ahí pensar, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, los materiales, el material con el que operamos es un emergente de los territorios también. ¿Cómo se hace una arquitectura atenta a la memoria o a los derechos humanos? Sí, el tema de la memoria vinculado al genocidio perpetrado en la Argentina, ¿no es cierto?, a los crímenes de lesa humanidad en nuestro país, y el haber tenido ese honor, digamos, de que la justicia federal, en juicios que se iniciaron y se propusieron ser justos, convocó a la Universidad Nacional de Rosario para estos peritajes. Eso me parece muy importante señalarlo, ¿no es cierto? Para el peritaje de los centros clandestinos. Sí, sí, por eso, digamos, ese primer trabajo que se realizó desde la facultad, y que, bueno, yo fui la responsable de un equipo que, digamos, que ahí estuvo como el origen, el germen de lo que es arquitectura del sur, este equipo que hicimos, esos peritajes, entramos en una problemática altamente sensible, Lisandro, en donde a veces decimos la sentencia padorniana se nos encarnó, o sea, silencio. O sea, la arquitectura tenía que escuchar, fundamentalmente tenía que escuchar, lejos de la omnipotencia, por lo general, de la disciplina, ¿no? Entonces creo que esa escucha de trabajo en el que sobrevivientes, familiares, organismos, tuvieron la voz a través del testimonio y de todo ese saber, visibilizó de modo privilegiado esto que hoy es una metodología de arquitectura del sur, ¿no? En torno a las demoras, la escucha, la escucha en el obrar, en el obrar colectivo. Digo, por eso está en el origen de esas prácticas, donde decimos que la memoria no es patrimonio de ningún sector de la sociedad de modo excluyente. O sea, esto, por supuesto, asume y está entendiendo que hubo un crimen de genocidio en la Argentina, por supuesto. Cuando estamos hablando de la diversidad en la sociedad, es que el amplio movimiento de derechos humanos no es homogéneo, lo sabemos, y poder abrir la escucha a todas y a todos fue un desafío para ver qué significaba para la arquitectura, ¿no? Qué materiales devolvía toda esa escucha, digamos. Ese es como el trabajo más fuerte en términos epistémicos y que es hoy un modo de trabajar en cualquier otro territorio, no solo vinculado a la sensible cuestión de la memoria. O sea, la memoria internacionalmente, digamos, ha llevado siempre a la idea del monumento como forma conmemorativa y la memoria de las vulneradas y los vulnerados nos puso en sintonía con una línea de anti-monumentos europea, fundamentalmente, y en nuestro caso latinoamericano, a pensar en la necesidad de la alegría como forma de resistencia y a proponer los espacios de memoria como lugares de encuentro, digamos, en términos ontológicos, ¿no? Y puntualmente el espacio mural Abuelas de Plaza de Mayo, ubicado en el Bosque de la Memoria del Parque Escalabrín y Ortiz en Rosario de Santa Fe. No sé si por ahí podés contar un poco cuál, cómo, cómo, no tanto cómo surge, sino cómo se llegan, qué decisiones se toman y cómo fue el proceso un poco de ese proyecto. Por empezar, eso es, a 35 años de Abuelas de Plaza de Mayo hubo una propuesta de realizar 35 murales a 35 años en 35 lugares del país donde hubiera Abuelas de Plaza de Mayo buscando nietas ni nietos, ¿no? Así arranca. Y por ahí lo que contaba al principio de los lazos de confianza y de afecto que se fueron tramando con las organizaciones de derechos humanos generó que Abuelas nos convojen, ¿no? Porque algo de esto que ya empieza a pasar y que nos gusta mucho es que tanto los organismos de derechos humanos como distintas organizaciones barriales ya encuentran en la arquitectura del sur colectivo un espacio para pensar proyectos juntas y juntas, ¿no? Y bueno, y en relación a lo de las abuelas, las abuelas se comunican con el colectivo y bueno, y nos piden un mural, ¿por qué esa era la campaña, no? Y así que el primer desafío, no somos muralistas, después la pregunta cuál sería el muro de la ciudad que merecería semejante mural. O sea, hubo un debate en el que, bueno, hicimos asambleas, que las asambleas proyectuales son otra herramienta metodológica que venimos desarrollando. Asambleas en la ronda que se hace todos los jueves. Bueno, ahora ya fallecieron lamentablemente el año pasado las últimas dos madres que teníamos en Rosarias, ficha y normas, pero bueno, digo que para ver dónde se ubicaría este espacio mural, y lo decimos espacio mural porque se constituyó en un espacio finalmente para codijar actos, ¿no? Por eso es que decíamos que ya en términos ontológicos podríamos decir que memorar o trabajar este tipo de espacios para nosotros es siempre pensar lugares que propicien el encuentro, ¿no? Esa continuidad se va dando como casi naturalmente por los lazos que uno va construyendo. Por otro lado, están también lazos que uno va construyendo con el territorio en otros ámbitos, como por ejemplo la ciudad de distintas ciudades muy próximas a Rosario, con los cuales tenemos distintas vinculaciones y que nos van pidiendo, digamos, de alguna manera, si podemos ayudar, aportar, mejorar determinados espacios. Pensaba, por ejemplo, en el barrio Ludueña, que es un barrio popular y en situación de vulnerabilidad con altos índices de droga, pero como siempre sabemos donde los lazos de solidaridad se mantienen, en ese barrio donde Pocho Leprati vivía hay una plaza que tiene su nombre y en esa plaza realizamos un memorial que es un reloj de sol en homenaje a las y los desaparecidos de Rosario y ese proyecto surgió a partir de un grupo de sobrevivientes que estaban en el exilio, entre ellas Liliana Felipe, ustedes la conocerán seguramente, que tiene a su hermana, Esther Felipe, desaparecida en Villa María, justamente. Y bueno, nos convocan a hacer un homenaje a las y los detenidos desaparecidos de Rosario y el lugar elegido, porque algo de eso empezaba a decir del mural de abuelas, que los lugares también son claves y significan, ¿no? Entonces pensar la memoria desvinculada del presente es un tema que es imposible, porque la memoria justamente es una actividad que se da en tiempo presente, para lo cual toda la transubjetividad que se pueda dinamizar es clave, ¿no? Así que bueno, en la plaza Pocho Leprati hicimos este espacio en memorial. Está también reloj de sol, tiempo de hormigas, se llama. ¿Cómo es el reloj de sol o cómo está materializado? O también por ahí lo del mural. Claro, en relación al reloj de sol, esta introducción que hice respecto de Pocho Leprati, es porque justamente todas las acciones que realizamos asamblearias para pensar cómo sería ese reloj y demás, tramó a la vez tantos vínculos con el barrio y con el bodegón cultural Casa de Pocho, que funciona donde vivía Pocho Leprati ahí en este barrio de Ludueña, que generó que después nos soliciten proyectar colectivamente una radio comunitaria. Por eso digo que los programas también van cambiando, algo que se inicia vinculado a los genocidios y a nuestra historia reciente, empieza a vincularse con otros programas donde la cuestión de los derechos, por ejemplo, el derecho a la comunicación, como una radio comunitaria, empezó a ser un programa a resolver y a trabajar con arquitectura del sur. Y en relación a cómo se materializa, hay algo bien interesante, esta idea de pensar un memorial como un reloj de sol, no fue idea nuestra, sino que ya este grupo de sobrevivientes que están en el exilio en México, fundamentalmente, que vienen pensando el proyecto de los relojes, ya los vienen realizando. Se les ocurrió hacer relojes de sol como modo de homenajear. Hay una cuestión poética, simbólica, muy linda en torno al reloj y que nunca más sirva un reloj para la angustiosa espera. Pero el tema es que los relojes que propician no tienen ni un proyecto, ni gestión, ni nada, sino que la idea es reloj de sol. Y ahí fue también otro trabajo del equipo de enterarnos que hay distintos tipos de relojes de sol, que hay uno de aguja fija que conocerán y que es un objeto, y nosotros tratamos de no ser objeto, sino espacio de encuentro, como les veníamos contando. Y hay un reloj de sol que es analemático, que es de aguja móvil, y en términos poéticos pensamos tramar la idea de la ausencia, haciendo que la aguja de ese reloj sea una persona. O sea que para que el reloj funcione, una persona, el cuerpo de una persona, tiene que pararse sobre esa regla calibrada y dar la hora, ¿no? Y para que eso sea con el tamaño de una persona, ya la elipse que se inscribe para resolver el reloj, empieza a tener ya un tamaño de lugar. Entonces resolvimos en la plaza un espacio de encuentro próximo a la zona de niños, trabajamos con las escuelas del barrio, con un taller de oficios hicimos. O sea, por eso digo, el proyecto se puede ver en el libro, y si no también tenemos nuestra página donde se pueden ver todas las obras. Ahora lo vamos a estar compartiendo por la... de cómo se informa de manera colectiva en un proyecto de arquitectura. Comentar, digamos, es una idea que tiene que ver con esto de los procesos y con cómo se va construyendo el proyecto, y que tiene que ver con una idea que surgió en algún momento, diciendo a Milán Kundela, en donde él plantea que el grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria, mientras que el grado de la velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Esta idea entre, digamos, memoria y lentitud, velocidad y olvido, es algo que recorre siempre nuestra metodología, en la cual tratamos de que los procesos sean procesos en los cuales, de alguna manera, hay una demora para que esa experiencia vaya atravesando a todos los actores y quede, de alguna manera, como parte de la memoria en nuestros cuerpos, digamos. Sí, y esto de la demora, el que dice Pi y de hacer lento, se trata de actividades durante estas demoras, ¿no? Actos poéticos, manipulación de la materia, digamos, es suspender el mundo de las significaciones a través de otro tipo de actividades que van informando, finalmente, al proyecto de arquitectura. Volviendo al espacio público y al 2001, es pensar justamente que el espacio público es el que debiera propiciar los encuentros, ¿no? Por eso es que, de ese modo, es que estamos abordando las memorias y distintos otros dispositivos arquitectónicos. Siempre está el espacio público como el trasfondo donde se dan estos diálogos de saberes, también, de alguna forma. Un gustazo tenerlos en el programa. Hacía tiempo que queríamos hacerlo. Así que, bueno, un gran saludo para allá. Tenemos acá, antes de irnos, sí decir que tengo el libro Poéticas Colectivas de Arquitectura del Sur y Matéricos Periféricos. ¿Este libro ya está en Córdoba? ¿Va a tener que salir una nueva edición? Por ahí, sí, está en Córdoba porque algunas amigas y amigos cordobeses nos lo han pedido y se los enviamos. Sí. Pero no está en librerías aún. Bien. Por ahí se pueden comunicar a través de nuestra página. Seguramente. Y podemos ver de qué modo les hacemos llegar el material. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Ale, Alejandra Busaglo, Daniel Biú, Arquitectura del Sur, un gran saludo y el gusto de tenerlos en el programa. Hasta la próxima. Sí, fue un gusto para nosotros. La verdad, espero que nos veamos pronto, Lisandro y todo el equipo. Muchas gracias por difundir nuestro trabajo también. Besos. Hasta la próxima. Un abrazo.